El Rey del Timbal Timbal El Rey del Timbal Soy yo La ley Soy yo Repicando por aquí Tumbando por acá Yo soy el Rey Soy el Rey del Timbal Yo soy el Rey de los cueros Yo soy el Rey del Timbal Soy el Rey del Timbal A Belén, Belén te toca ahora Amalia te empieza a gozar Soy el Rey del Timbal Guau, 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 del tiempo en baña El shampoo no se vacuna Soy el Rey del Timbal A Belén, Belén te toca a mina Pero vamos a bailar Soy el Rey del Timbal Soy el Rey del Timbal Soy el Rey del Timbal Rupero, 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 la pinta ¡Vaya! Soy el Rey del Timbal Soy el Rey del Timbal A Belén, Belén te toca ahora Amalia te empieza a bailar